¡Vamos! 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 ¡Vaya una joya de aquí lo que tengo! ¡Soy lo mejor en la barra del bar! ¡Cuatro pocas me arreglan el mundo! ¡Pero conozco no paran de hablar! ¡A la mentira te dice algo! ¡A la mentira hay alguna verdad! ¡Es la que llega al corazón! ¡Es la que muchos nos quieren cantar! ¡Abrero por favor! ¡Ven a andar! 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 Porque hay amigos que ponen interés, porque hay amigos que amigos no son, que los amigos son inolvidables, que los amigos son de corazón. ¡Cabrero, por favor! 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 ¡Cabrero! ¡Cabrero, por favor! ¡Cabrero, por favor! ¡Cabrero, por favor! ¡Cabrero, por favor! Cabrero, por favor! ¡Cabrero, 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 por favor!